Quiero agradecer toda la disciplina, el ejemplo del liderazgo moral de todos los jefes militares que he tenido al frente de los componentes. Por eso hoy quiero anunciar que he decidido ratificar y nombrar un equipo completo del alto mando militar. Es muy importante que este equipo siga cohesionándose, un equipo donde está incluida la experiencia de todos estos años, la experiencia no se puede perder, y donde están incluidas todas las promociones que están hoy por hoy en el más alto nivel de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por eso anuncio en el alto mando militar, bueno, he decidido ratificar al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, hombre honesto, ejemplar, moral, leal como nunca ni nadie. Del año 84, el último moicano, agradezco todo su esfuerzo, Vladimir Padrino López, general en jefe, y sé que es muy exigente todos estos años, pero confío en ti, en tu autoexigencia, en tu renovación permanente de energía, de fe, de fuerza, de liderazgo, renovación permanente. Igualmente he decidido ratificar de la promoción 1985 al almirante en jefe, Remigio Ceballos, al frente del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y de la promoción 1986 al jefe del Estado Mayor de la Comandancia Estratégica Operacional, el mayor general José Adelino Ornella Ferreira. Vean ustedes, como varias promociones logran trabajar integradas, en armonía, juntando energía, esfuerzo, experiencia, juntando la fuerza de su maestro, nuestro Comandante Hugo Chávez, maestro de todos ustedes, maestro eterno. Igualmente he ratificado al frente del Ejército Bolivariano como Comandante General, al Mayor General Jesús Rafael Suárez Churio. Al frente, el negro primero. Adelante Suárez Churio, mucha fuerza, querido hermano. Que sueñen los tambores de bovure. Igualmente, quiero agradecer al Almirante Eglis Herrera Balsa, por haber cumplido sus funciones ejemplarmente durante más de un año, como Comandante General de la Armada Bolivariana, irá a nuevos destinos al frente de la batalla de la Revolución Bolivariana, y he decidido nombrar como nuevo Comandante de la Armada Bolivariana, al Almirante Giuseppe Alexandrello Simadevilla. Bienvenido al combate, Giuseppe. Nuevo Comandante de la Armada. Igualmente, quiero agradecer al Mayor General Iván Hidalgo Terán, por haber estado este año extraordinario de fortalecimiento de la aviación militar bolivariana, por haber dado lo mejor de su capacidad profesional, por su lealtad, por su optimismo permanente, y lo he decidido designar como Inspector General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al Mayor General Hidalgo Terán, y he designado como nuevo Comandante General de la Aviación Militar Bolivariana, al Mayor General Pedro Alberto Yuliak. Compañero Pedro Alberto Yuliak, nuevo Comandante General de la Aviación Militar Bolivariana. Bienvenido al combate. Liderazgo militar. Liderazgo y más liderazgo. Igualmente, he decidido ratificar, como Comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, al Mayor General Richard López Vargas, y ratificar como Comandante General de la Milicia Nacional Bolivariana, al Mayor General Leal Tellería. Fuerza, adelante. Liderazgo, disciplina. Igualmente, a nivel de las regiones de defensa integral, siempre es importante la integración de todo el liderazgo, de toda la capacidad, de las promociones que están con su capacidad de mando al máximo en la Fuerza Armada, como lo he explicado. Por eso, he decidido ratificar, en algunos casos, y renovar, en otros, las regiones de defensa integral, las ocho regiones de defensa integral, que conforman la nueva estructura, la nueva organización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Fuerza Armada Nacional Bolivariana, una sola fuerza, con una estructura de ocho regiones, para garantizar el carácter inexpugnable en la integridad, en la soberanía y en la paz de cada región del país, utilizando el más alto nivel organizativo, tecnológico, militar, armamentístico. Concepto que hace de nuestra patria una patria inexpugnable, ante las amenazas imperialistas y de la oligarquía colombiana, que odia a Venezuela. Por eso podemos estar de pie y seguro que nuestra patria no la va a tocar nadie. Nada ni nadie tocará esta tierra sagrada. Y tenemos que fortalecer cada región de defensa integral. Por eso he decidido ratificar al mayor general Rodríguez Cabello al frente de la región capital, de la capital de la República. He decidido designar al frente de la región central del país al mayor general recién ascendido Domingo Hernández Lárez, quien recibe el mando de la región de defensa integral del centro del país. Igual en la región de defensa integral Los Llanos recibe el mando a partir de esta decisión el mayor general Palacios García, recién ascendido a mayor general al frente Palacios García, vamos, a la región Los Llanos. Recibe la región Los Andes el mayor general recién ascendido, patriota Manuel Bernal Martínez. Se va para Los Andes al combate por la paz, por la seguridad absoluta, a cuidarse de los falsos positivos de la oligarquía colombiana que odia a Venezuela. Igualmente, en la región occidental he decidido nombrar como jefe comandante de la región occidental a el mayor general Fabio Zabarse Pavón. Vámonos a Occidente, Pavón. Zabarse Pavón, con toda tu experiencia. Dedicación única, exclusiva, total. He decidido entregar al mando de la región oriental al almirante William Cerantes Pinto, recién ascendido almirante, para que vaya al frente de esa batalla. Y he decidido ratificar al mando de la región de defensa integral guayana al mayor general Jesús María Mantilla Olivera y al mando de la región marítima insular al almirante Eladio Jiménez Ratia. Y así queda completo el cuadro de mandos de las regiones de defensa integral. ¡Cúmplase! Como verán, compañeros de la Fuerza Armada, ahí vamos, las generaciones de los 80, 84, 85, 86, 87 y 88, integrados en el alto mando, en el Estado Mayor Conjunto, en las regiones de defensa integral y a la SODI, a fortalecer garantizar que el territorio de Venezuela tenga una Fuerza Armada profundamente compenetrada con la vida social del pueblo. No puede ser una Fuerza Armada aislada del pueblo, no. Compenetrada con el pueblo en unión cívico-militar. Muchachos y muchachas que ahora les toca iniciar su carrera militar. de aprendizaje y de lucha. Así que, 7 de julio del año 2018, estoy seguro que será inolvidable para ustedes. Yo le pido a Dios, siempre le pido a Dios, que derrame sus bendiciones de protección sobre esta juventud militar militar y le dé el mayor de los éxitos en el futuro que les espera muchachos y muchachas. Felicidades. Y, como Comandante en Jefe, les otorgo 30 días de permiso para que se vayan a descansar un rato, a compartir con su familia y a ver el futuro con una sonrisa y con mucha fuerza. ¡Que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Que viva la juventud militar de Venezuela! ¡Que viva la familia militar de Venezuela! ¡Autorizado! Entendido, mi Comandante en Jefe, Vistar Prín. Honores a la bandera nacional. Con Vistar a la bandera nacional. Atención presente en ARR.